Y bueno compañeros, como me dijeron que les hubiera pues lo que voy a estar haciendo para agarrar estética, que está muy autoexplicatoria la cosa, bueno aquí comienzo calentando con lo que viene siendo dominadas, pero está muy curioso porque desafortunadamente en ciertos ejercicios, por ejemplo el jalón o las dominadas, aquí el jalón como todo el mundo lo conoce, lo que viene siendo la lumbar me está molestando con este tipo de ejercicio, entonces lo que trato de hacer es utilizar menor peso, pero mejorar la contracción, ya saben, estar sintiendo el movimiento del músculo, el bandera isométrica y todo ese desmadre, ¿verdad? Porque pues tienen que entender que el ejercicio, los ejercicios que estoy haciendo igual no es lo más apto para ustedes, no es que les esté diciendo, miren mi rutina de espalda y bíceps, áganla, pueden hacerla si quieren, pero pueden modificarle obviamente con pesos libres, para mejorar la espalda mucho mejor estar haciendo remo con barra libre, cosas así, yo no, ya saben, ya hice ese video respecto a mi lesión, que pues ahora la tengo que estar modificando mucho lo que viene siendo, pues lo que estoy haciendo para darle cierto énfasis, ahorita por ejemplo le estoy dando mucho énfasis a las dorsales, a que se abra más la espalda, pero pues si tengo que modificar muchas cosas que realmente no, pues yo no puedo y ustedes seguramente sí, tienen que entender ese punto, que las rutinas que les voy a estar subiendo, no sé si quieren que les hable luego también de dieta y demás, pero bueno, veremos si lo hago así tipo vlogs la cosa, no soy muy de hacer vlogs honestamente, que luego me lo piden mucho, ya ven el video que subí de yendo a comprar al supermercado, a mucha gente le gustó, igual le hago otro de esos, pero yo estoy viendo que ahí como que estoy medio chueco del hombro, no sé qué cosas raras estoy haciendo, debo de corregir esa parte, pero bueno, es más que nada eso de que tampoco vayan a decir que hagan la rutina exactamente, recuerden que yo la estoy modificando a ciertas limitantes que yo tengo, como les digo, inclusive a la hora de hacer jalón en máquina, inclusive las mismas dominadas, ya este, pues si les siento de repente ahí la punzadita en la lumbar, no sé, ni modo, pues tengo que yo modificar, entonces yo no les recomiendo que hagan al 100% la rutina que estoy haciendo, simplemente les voy a estar mostrando, pues lo que voy a estar haciendo para, obviamente sí, voy a perder algo de tamaño, no hay ningún problema con eso, voy a buscar un físico con más forma, más estético, menos grasa, así más o menos como el que tenía hace décadas, que ya ven, cuando Manu sí traía, pues buen físico, abdomen rayado con venas y eso, pero pues con menos tamaño, porque pues así tocó, ¿verdad? Pero es en sí lo que hice al día de hoy, bueno, hoy, ayer lo estoy grabando, tienes pues en rutina de espalda y bíceps, énfasis también, bíceps un poquito al antebrazo, y pues luego les subo también otra cosa de lo que voy a estar haciendo, que repito, no es algo para que ustedes digan, yo también lo voy a hacer, si lo quieres hacer, pues con modificaciones adelante, pero es realmente lo que, lo que yo estoy haciendo, y pues también para que no, no vayan a confundirse, que a mí me gusta mucho este ejercicio para el antebrazo, especialmente, estoy haciendo un énfasis también en bíceps, en los antebrazos, que ahorita traigo como que esa, esa rara obsesión contra unos antebrazos enormes, pero, o sea, a ver si se puede, ¿no? De hecho, también hice un entrenamiento enfocado más antebrazo, pero pues eso no lo grabé, y es lo que hice en el gimnasio, espalda y bíceps.